Música Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recortando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recortando el amor que un día no supo cuidar Música La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recortando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recortando el amor que un día no supo cuidar Música Llorando estará recortando el amor que un día no supo cuidar Música 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 Música